Presentamos, ellos son la gente de Pasión Menex No siempre me has contado ni manera de sufrir No sabes que conozco como te gusta a ti Que no vuelves por las noches, que no te he cansado a dormir No sabes que conozco como te gusta a ti No siempre me has contado ni manera de sufrir No sabes que conozco como te gusta a ti Y una noche que tú verás, que no es poder Pensando que conozco como te gusta a ti Y que te he cansado de abrir la voz Solo voy a sufrir de más No siempre me has contado ni manera de sufrir No siempre me has contado ni manera de sufrir No siempre me has contado ni manera de sufrir No siempre me has contado ni manera de sufrir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!